Es verdad que en teoría había rivales más fuertes, pero esto es la teoría. Sabemos, siempre que hemos jugado contra equipos alemanes, nosotros hemos sufrido mucho, nos ha costado allí en Alemania conseguir buenos resultados, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos, muy respetuosos, preparar bien la eliminatoria, atender a todos los detalles. Segundo partido es en el Bernabéu, que eso en principio es una ventaja, pero sabemos lo que es esta competición, una mala noche en Europa te deja fuera, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Igual hay que llamar a Raúl, pocos mejor que él conocerán a este Salke. Sí, sí, sin duda, sin duda, pero seguro que nuestros técnicos van a preparar bien el partido y ojalá que lleguemos en buenas condiciones, con todos los jugadores sanos, en pleno rendimiento, porque claro, es una competición que todos deseamos que el equipo llegue muy lejos. Se ha aportado Luis Figo, de todas formas, ¿no?, con la papeleta. En principio no se ha aportado mal, en principio, pero insisto, esto del fútbol es imprevisible y los equipos alemanes son muy competitivos. Eso es quizá lo que más miedo da, que quedan dos meses hasta la eliminatoria, porque si fuera ahora, a lo mejor ya sabéis lo que esperan, ¿no? Bueno, yo creo que el equipo irá progresando, sinceramente. En las últimas semanas yo he visto al equipo cada vez mejor, es verdad que en Pamplona todo estuvo en nuestra contra y aún así, con 2-0, con 10 jugadores, el equipo fue capaz de empatar. Y yo creo que el equipo, a medida que pasan las semanas, cada vez será un equipo más sólido, más fluido en el juego, con más posibilidades de conseguir el rendimiento que todos deseamos. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Emilio Butragueño, después de que al Real Madrid le haya tocado el Salke 04.